Pero soy gay, señora, soy de la diversidad, entre nos dos no puede haber nada, ¿qué? No, no universidad, diversidad. Bienvenidos a esta emisión de Ñam, 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 Estarvaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. El día de hoy nos encontramos en una taquería de culto, ¡El Greco! Y no venimos solos, venimos con una persona a la que yo admiro mucho, es periodista, es bastante chistoso, es actor de teatro, es locutor, es licenciado en Derecho, es dirige bolas de teatro, conductor de televisión, juez de la Academia. ¡Me está faltando alguno Horacio Villalobos! Aplaudan, por favor, nuestro público. Tenemos nuestro público que pagamos con el presupuesto. ¿Cómo estás? ¿Qué? Muy nervioso, estoy muy nervioso. Oye, no soy director de teatro, ojalá y fuera. ¿No diriges teatros? Produzco, invierto. Ajá, lentas. En el teatro. Te las traes las de Broadway. Pues me traigo las que me gustan. Acabas de traer una obra más. Sí, Los chicos de la banda. Los chicos de la banda, que me comentabas que es la primera obra abiertamente gay que se presentó en Broadway. Sí, es una obra para que vayan, tienen que ver heterosexuales, bisexuales, homosexuales, biodiversos, poliamorfos, quienquiera la puede ver, porque habla sobre el ser humano y más es muy divertida, tú ya la viste. Sí, y tiene, o sea, no voy a contar el fenomenalmente, pero al final tiene un twist bastante bueno que dices, oh, corajón. ¿Quieres pedir algo de una vez? Vamos a, joven. Yo sé que tú eres muy, este, fancy, muy todo, pero te quería sacar de tu zona de confort. Yo no soy fancy. Ay, mi zona de confort. No, muy bien, porque aquí nos alcanza. A ver, ¿qué quieres? Eh, yo me voy a echar un oriental y un árabe. Por menos ya tendrías coronavirus. No, es broma, es broma, cuídate, es un chiste, es un chiste. Que se ve buenísimo este lugar, eh. No lo conocía yo. No lo conocía, te quería traer a un lugar de culto. Había pasado mucho por aquí. Yo, porque yo probé unos tacos árabes en Puebla una vez y me gustaron. Ah, la oriental. Eh, no sé si, ¿por qué hay tacos árabes en Puebla en cada esquina? Este es similar, pero más casero. Mira, chécalo en el editorial con Fanny. Taquería el Greco. Esta es una famosa taquería familiar conocida en particular por sus deliciosos tacos árabes. Mmm. ¿Sabían que los tacos árabes lo único que tienen de árabes es haber sido un invento de dos familias iraquíes que emigraron a Puebla? Así es, gorditos. Pero en la CDMX, la cariñosa señora Esperanza Bang y su familia los empezó a preparar y vender mejor que nadie en su icónica taquería en la Colombia con leche. Este delicioso platillo nace con los migrantes que les contamos hace ratito de Puebla por la necesidad de tener un ingreso propio. La historia fue así. Un amigo griego le dice a su amigo iraquí. Oye, pues ven de kebabs. Y el iraquí responde. Pero hermano, la carne de cordero es muy cara. Entonces el griego le dijo, pues cámbiala por cerdo y filetéala para que agarre sazón y te rinda más. ¡Y listo! Así se creó el taco árabe. ¡Entrenle! Tenía que fortalecer, como calzador entró. Entró perfecto. ¿Cómo es que un muchacho que estudia en una escuela católica, criado por papás de conservadores, estudia actuación en Oxford, derecho en la UNAM? A ver, primero porque esas dos decisiones. Mira, es muy sencillo. Vengo de una familia donde papá y mamá eran iguales. Porque en mi casa mi papá y mi mamá decidían igual. Los dos mandaban. Mi mamá es universitaria, igual que mi papá lo era. Y conservadores, pero libres de pensamiento. Y entonces dije, voy a estudiar derecho en la UNAM porque el saber no empobrece y qué emoción ir a la UNAM. Y tú dijiste, voy a ser abogado. No, me voy a hacer pendejo en lo que logro encontrar una puerta de entrada al mundo del espectáculo. Porque yo quería hacer eso desde que nací. Y entonces, yo hago el examen en septiembre, me aprueban y me voy a Inglaterra a estudiar. Cuando acabo de estudiar en Inglaterra, regreso y ya tengo mi lugar en la UNAM y estudio derecho. Cinco años. Y entro a trabajar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. A ver, pero espérame. Pero no estabas tú en las clases diciendo como, yo no pertenezco aquí, yo necesito bailar. No, por supuesto. Pero tenía que hacer un servicio social, a huevo. Pero ya en ese entonces, entré a trabajar a Televisa de reportero en un programa llamado Gaceta Cultural. ¿Cuál fue tu primer momento como reportero? Así que te dieron tu micrófonito ahí. El primer momento reportero fue frente a una gloria del teatro mexicano, Luis G. Basurto, al que yo estaba tan nervioso que agarro el micrófono en el cubo de Televisa y digo, ¿cómo está? Le di un p***azo al pobrecito, que en paz descansa el señor Luis G. Basurto, le di un p***azo. Después de ese p***azo. Después de ese p***azo. Lo mató Horacio así. No, no, no. El Eduardo Yáñez Challenge. No, no, pero le di un p***azo al nervio y le di p***. Y ahí estuve más de un año haciendo Gasta Cultural y de ahí brinqué a eco. Y luego de ahí entré a Televisa. Lo mejor, si uno quiere ser comunicador o influencer o youtuber, lo que es empezar de reportero. Esto que está haciendo aquí ahora es de reportero, que es la manera que uno se forja. Entonces, me porqué como reportero, entrevisté a todo el que te puedas imaginar. ¿Cuál te ha tocado que has dicho, no m***, es que entrevista tan c***a me está tocando? ¿Y cuál has dicho? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy entrevistando? ¿Sabes qué entrevista? Dije, qué suerte tengo a Charly García. Él es un hombre difícil, como todos lo sabemos, pero llegué y le caí bien. O sea, me sentí orgulloso de mí mismo. Me fue del culo con Harrison Ford, por ejemplo. ¿Qué te hizo Harrison Ford? Se portó muy mamerto. ¿Te cuestionaste algo al salir de esa entrevista? ¿O dijiste Harrison Ford es un m***o y tu vida siguió adelante? ¿Sabes qué pensé? Dije, p*** señor tan c***o. Entonces, no estuvo padre esa entrevista. ¿Me regala un tenedor, joven, por favor? Claro, esta salsa es la que pica menos, regular. Esta es la que pica menos, esta pica regular. Sí, y muy picante. Y esta, pues, nunca pica porque el limón no. Son el peor público que he visto. Luego entraste a TeleHit, que TeleHit en los 90 era algo como YouTube, ¿no? Era como Televisa diciéndote, tú puedes hacer YouTube. Pero ahí empecé a ser yo mismo, porque ahora los youtubers y todos los que hacen cosas en internet, pueden ser ellos mismos, bueno, si es que tienen esta capacidad para lograr serlo. Y no tienen ninguna presión alrededor. Bueno, está la presión de la santa inquisición de lo políticamente correcto, eso está. Pero en ese entonces, había una serie de auto-censura. TeleHit no la teníamos. Y a mí me tocó primero hacer reportero, después las malas lenguas, después hice válvula de escape. Y después, junto con válvula de escape, hice desde gallona. Porque ahí ya no tenías pelos en la lengua. Yo te recuerdo. Y sigo sin tenerlos, ¿eh? Sí, pero desde ese entonces, ahí era un poquito más difícil. De entrada, una persona abiertamente gay en televisión. Sí. Acompañada de gente travesti, transexual, o sea, de la comunidad LGBT. Haciendo humor. Haciendo humor, rodeándote. Cosa que sacaba de mucha onda. Sí. Pero que además era valiente. Porque esa apertura en ese entonces, ¿no te daba miedo? No. ¿Y te has topado con factores de miedo? Siendo así de abierto y así de... Hubo un punto en el cual me di cuenta que no tener miedo era mejor que tener miedo. Que el miedo no es buen consejero. Entonces, más vale pedir perdón que pedir permiso. Y es mejor arrepentirse de lo que hizo uno, arrepentirse de lo que uno quería hacer. Lo que sí es que denunciábamos a través del personaje de Maniwis, la homofobia. A través de las VIP, las castas. A través de la charla eclesiástica, el poder de la iglesia. A través de Mirosnada, el mundo de las personas ciegas. A través de las menopáusicas, el mundo de las mujeres de la tercera edad. Entonces, todos hablaban de alguna manera de mis preocupaciones. Y decíamos lo que queríamos porque en ese momento estos señores de Televisa creían que nadie nos veía. Pero sí hay mucha gente viendo. ¡Millones viéndonos! Sí había mucha gente viendo. Y hasta te dio todo el susto. Y entonces, cuando se dan cuenta que nos ve millones, es cuando me quieren quitar los derechos de los personajes desde Gallola. Muy Televisa, ¿no? Muy televisa, claro. Cuando además no pagaban un peso, porque además yo tenía ese espacio. Oye, me das dos pesos y luego me quieres quitar mis dos pesos cuando por fin empecé a generar. Yo tenía un programa llamado Válvula Escape. Y en ese programa yo me metí desde Gallola. No había presupuesto, todos trabajábamos gratis. Ellos decían que querían que trimara ese papel donde yo estaba cediendo mis reservas. Que nada más para que, o sea, para que estuviéramos en sintonía de que mis creaciones pasaban en sus canales. Le dije, bueno, pues redactenlo así. No que quieran que les den las reservas para siempre. ¡Pum! Lawyer. Entonces, estuvimos tratando de negociar dos meses y un día que me di cuenta en el mugrero en el que trabajaba, que nos pagaban una mierda y que le valía madres a cualquiera de lo que estábamos haciendo. Agarré ya media grabación y dije, renuncio. Y nos fuimos con las pelucas, que eran nuestras, con los disfraces que eran nuestros y nos salimos a la calle. Con las manos vacías. Fue un gran momento. Un gran momento que dijiste, a la ch... O sea, ¿qué fue el momento? Estábamos grabando un sketch de Pita Amor. Llevábamos 18 tomas. Y las 18 tomas eran por negligencia del microfonista. Y ahí fue cuando ya me... Y dije, nos vamos. Pero después se encargaron a hacerme las vidas difíciles los de Televisa. Porque me metí en una lista de no intercambiables. Es cuando entras a la taquilla un ratito. Entro un ratito a la taquilla, exactamente. Y después entro a MBS a hacer Nocturninos. Que fue un programa legendario para mí. Legendario. Y el elenco era maravilloso. Y ahí me estuve en Nocturninos. Hasta que me llaman de TV Azteca y entro a Canal 40. ADN 40. ¿Por qué no te estás quieto? ¿Qué es lo que te mantiene con ese cu... Perdón que lo diga así, pero ese cuete en el culo. Es que no sé cómo quitarme el cuete del culo. Todo el albur es gay, ¿sabes? Es una concepción muy tonta porque entonces... Si yo te la meto a ti, el p*** eres tú. ¿Sí me entiendes? ¿No adoras? O sea, yo amo eso del mexicano. Somos un pueblo muy genial. El albur es totalmente fálico. Y si eres un c***o que se sienta literalmente a escribir sus guiones, ¿verdad? Si eres una persona que se involucra en guión, en la lectura de guión... Obsesivo. Obsesivo compulsivo. ¿De dónde te hicieron tan... ¿Eres un obsesivo compulsivo? Nací obsesivo compulsivo, sí. Mi casa parece la de Sleeping with the Enemy. ¿Te acuerdas esa película de Durmiendo con el Enemigo? Así parece mi casa. Justo en los chicos de la banda, tu personaje todo el tiempo está doblando cosas. Se parece a mí. Ajá, yo dije, este güey compró la obra porque vio al personaje y dijo, ¡Ahí estoy yo! ¡Voy a actuarme! Compré la obra. Compramos la obra a Pilar Bolívar y yo. Y le dije, si hay algún papel para mí, le entro. Y casualmente ese papel me iba. Los actores tenemos que entender que hay papeles que nos van y papeles que no nos van. Claro. Pero... Fue muy... Cuadrado en eso. Para producir tienes que ser un control freak. Porque tienes que coordinar demasiados factores. Demasiadas personas para que a final de cuentas se logre que el programa o la obra en cuestión quede exactamente como tiene que ser. Oh my God. Oye, tragas c******amente rápido. ¿Quieres que me eche otro en lo que te eches? Pide otro. Yo te lo invito, te lo juro. No puedes invitarme. ¿Sabes quién nos va a invitar? La pareja de acá atrás. ¿Verdad que nos van a invitar ustedes dos? Ellos te adoran. ¿Lo adoran o no? No. ¿Verdad que lo adoran? Bueno. Los dos vinieron. Les voy a contar. Se tomaron foto con él. Es más, ella hasta le dijo, me dan celos de verte. No, no es cierto. Voy a echar uno más en lo que te lo acabas. No, señito, gracias. No traigo, pero mire, a ver, me va a dar varias. Ya habla de bonito. Sigue hablando. ¿Hablo bonito? Sí. Ay, gracias. Soy artista, pero con H, señora. De los que harta. No, no es cierto. No, no. Usted no hace nadie. No está justo como obra real. Ay, señora, gracias. Mire, ¿ya ves? Se le va a subir el ego más. No, no tengo ego, señora. Lucho con el ego todos los días, se lo prometo. Me dio mucho gusto conocerla. Un placer. Creo que la señora tiene un crush contigo. Tengo mi pegue. Tiene... Pero soy gay, señora. Soy de la diversidad. Entre nosotros no puede haber nada. ¿Qué? No, no universidad. Diversidad. El chamaco. Sí. Nos vamos a invitar a la pareja de Lamar. La pareja que llevan dos meses y ya están a punto de ponerle nombre al niño. No, no es cierto. Es broma. No, es broma. Las cosas son bonitas. Gracias. Te voy a dar. Algo que fue una medallita para mí. David, ya a ver, vamos. ¿Lo conoces? El autor de un acto de Dios, un escritor muy importante de televisión, vino a México a ver la obra conmigo. Y lo que más me gustó, me dio, es que me mandó la secuela de la obra para que yo la haga. Con lo cual quiere decir que al creador de ese espectáculo le gustó lo que hice yo y me ofreció que yo hiciera la secuela y la voy a hacer. ¿Cómo le haces? Pues... Porque además estás en la academia. Me levanto temprano, duermo poco, parto en tres, cuatro, cinco, seis para poder estar en todos los... Ahora, también soy soltero, ¿eh? Tuviera yo pareja y mijitos, ¿no? Pues sería un problema porque pues entonces te divorcian, ¿no? Entonces no pasa nada. No hay problema al respecto. Vamos al teatro para que nos enseñes. Vamos al teatro. Esa escenografía que dan ganas de vivir ahí. Aquí está el gasto de la cuenta. Esto fue la cuenta más la cuenta de la pareja. Vámonos al teatro. Bienvenidos al sacrosanto teatro. Julio Prieto, Xola. Miren nomás esa escenografía. Es que neta me dan ganas de vivir ahí. A mí un detalle que me encanta en la obra es que sin arruinar escenas, en un momento están platicando aquí dos personajes y un personaje se asoma de aquí con su porrito a echarles pláticas. ¿Qué me cuentan? Miren, vengan para acá. Los voy a... suban. Es como un tour. Me encanta. Miren, aquí es a la calle. Es Nueva York. Tienes Nueva York de fuera. Manhattan. Ahí está Manhattan, ¿ves? Y miren, pueden observar que hasta funciona el tocadiscos. Sí, pones un disco y funciona. Son puros discos de la época. Burt Bachara. Y me encanta este momento que tiene en el que se alocan y se pueden a bailar una coreografía. ¿Cómo es? Es un Madison. Y entonces es tas, 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 tas. Y luego tas, 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 tas. No, ya traes. ¿Cuántas funciones llevas? Y luego tas, 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 tas. Y luego es para acá, para acá. Y luego haces para acá. Y das la vuelta y ahí entra Alan. Que ya nos agarra en la jotería todo lo que da. Y entonces en esta escenografía ocurre la fiesta donde se reúnen un grupo de amigos a festejar el dupleo de Harold. Que Harold es Constantino Morán. Y tengo yo un amigo porque soy de clóset en la obra. Todos somos de clóset en la obra. Porque es el 1968. Era un delito ser gay. Y llega inesperadamente mi mejor amigo de la Universidad de Georgetown que es heterosexual y mata p***os. O sea, no literalmente mata, pero es como la persona que... Sí, es un homófobo. Es un homófobo. Imagínense lo que pasa cuando llega esta fiesta, pero se queda. No se quiere ir. Y ahí hay un giro bastante interesante. Muy interesante. Es un giro pero con doble giro y como que tiene doble giro ese giro. Y que te deja, miren, como Elsa, frozen. Sientes que han cambiado los medios de como te tocaron a ti. Claro. A como están siendo ahora. ¿Crees que ha influido internet? Mira, han influido muchas cosas. Yo creo que hasta los mercurios retrógrados. Sí, los internet tuvo mucho que ver. Y bueno, creo que también es un momento de cambio. Ve lo que pasó hace poco con el cuadro ese de Zapata. Eso nada más habla de por qué es importante que esta obra exista. Un simple cuadro de Zapata queer desencadenó una ola de homopobia, madrazos, gritos. O sea, un horror. Una simple, algo tan inofensivo como una pintura. Que ahorita aparte el artista está así de que... Ah, no, el artista dice ya ching... ¡Qué bueno! Después de ver esa homofobia, pues por eso estamos montando a los chicos de la banda. Porque es importante que la gente venga y ría y reflexione. Porque todos somos parte de la diversidad o de la biodiversidad, como digo yo. Somos biodiversos todos. Eso ha sido tu carrera, básicamente. Que te valga madres y aportar a la biodiversidad. Y entretener. Lo único que busco es entretener. Yo busco hacer reír a la gente, conmoverlos. Que digan, pase un momento padre viendo el programa de Horacio Villalobos o la obra de Horacio Villalobos. O me divertí escuchando las críticas de Horacio Villalobos en la academia. No, pero ahí sí como concursante qué poca madre, ¿no? Porque como juez eres, híjole. Soy culero. No, culero no. Soy cabrón. ¿Algún consejo que quieras dar para todas las personas que sean cual sea el sueño? Hay algo muy chistoso. Te cuento nada más. Rápido. El público que te reconocí a ti, no me reconocí a mí. Y el que me reconocí a mí, no te reconocí a ti. Lo cual habla de una brecha. No, pero por eso hago ñam ñam así. Te robo a fans y tú te robas a algunos míos. Esa es la idea. Yo traigo fans, está muy bien, sí. Pero tú me caes muy bien. Por eso acepté, ¿eh? Porque me caes muy bien. Muchas gracias. Fíjate, hay muchos comediantes que verdaderamente son hígados encebollados. Que no son ligeros. Y un comediante tiene que ser ligero. Y tú tienes esa ligereza para abordar los temas y decir las cosas como son. Lo cual por algo estamos parados aquí, él y yo. En la casa de los chicos de la banda que tiene mucho que ver con la onda. ¡Gay! Un gay más. Consejos para la banda que esté empezando. Lo que sea que esté empezando. Prepárense. Tú seguiste sueños, pero de distintas maneras. Yo me preparé. Me preparé tomando clases de canto porque en un acto Dios cantaba. Me he preparado tomando clases de historia, clases de yoga, clases de apreciación cinematográfica. Me... Una cantidad de películas a la semana igual de series, de programas. Porquerías. Te toca mucha porquería. Me toca una cantidad de mierdas que ojalá pudiera sacarlas de mi disco duro. Entonces prepárense porque es muy fácil coger ahora el teléfono y hacer un programa o hacer un perfil o volverte viral. Pero un ratito. Porque eso, a final de cuentas, va a llegar alguien que lo va a hacer más fuerte o peor, ¿no? Entonces, si se quieren desarrollar como comunicadores o como estandoperos, pues prepararse para que queden los buenos. Para que quedes entre los buenos. Porque si no, el señor Villalobos te hace mierda, ¿eh? Una calificación a la experiencia. Yo le voy a poner 10. 10. 10. Además, me encantó que fuéramos a comer y de ahí vinieran al teatro. Aquí, al Teatro Chola. La pasé genial. Gracias, ¿eh? Gracias. Calificación de experiencia igual. 10. 10. 10 punto extra en la tesis. ¿10 punto extra? En la tesis, ¿eh? Nos dio punto extra. 10 punto extra en la tesis. Si es que les toca hacer tesis. Pues perfecto. Ahí lo tienen. Vengan a ver la obra. Y no olviden suscribirse, activar la campanita, comprar la merch. Y cámara. Nos vemos la próxima semana en Yum Yum Extra La Vacanza. Yo soy Ricardo Farrell. Nos manda la cuenta y también la de la pareja porque los vamos a invitar. Claro. Hola, señor. Les voy a invitar. No manches. ¿Sí? Porque fueron buenas personas. Y les vamos a regalar también alegría de vivir. Ay, ¿qué es esto, eh? La Navidad, los Reyes Magos, ¿eh? ¿Qué pedo, eh? ¿Eh? ¿Quién más quiere algo? ¿Quién más? ¿Quién quiere mi camisa? ¿Quién quiere mi camisa? No, porque te va a dar frío. No, hay otra. ¿Ustedes son pareja también? ¿Quieren una alegría? Repartiendo alegría. Literalmente estuvimos repartiendo alegría. Repartiendo alegría. Es súper sano el amaranto, ¿eh? ¡Gracias! 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 Gracias.